¿Azules ya han encontrado las piezas que necesitaban? Roma y Mirna son la fuga de puntos en estos momentos. ¿Podría ser juego por la fortaleza? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Antes de continuar te invito a suscribirte, a activar la campanita y ya sabes, este canal es una extensión de Madison Entertainment donde seguramente todavía no tienes tu suscripción. No olvides suscribirte y activar la campanita para que Roger te esté dando toda la información. Pero bueno, como saben, el día de hoy tuvimos juego por la tecnología. Un juego bastante tranquilo, bastante serio. Yo esperaba que explicaran, como decía en otro videito, yo esperaba que explicaran los participantes así como que ¡Ay, me sorprendió tal situación de los castigados o los expulsados! Obviamente, lo que hizo Hexatlón es hacerle a un lado ese tema. Frederick dio como un breve resumen, pero hasta ahí. Simplemente no se dio mayor detalle. A mí se me hubiera gustado siquiera hacer como un recuerdo así de los atletas diciendo ¡Ay, esperamos que vuelvan pronto los castigados porque nos hacen falta! Pero no dijeron nada. Pero bueno, contigo teniendo juego en el circuito de velocidad donde resalto mucho el tema de dos participantes en específico, de Horacio y de Karime. Como saben, los azules en estos momentos están pasando por una situación bastante difícil. Una situación donde incluso su mejor participante, la verdad, la Pantera se les ha ido, se ha salido de la competencia o más bien, la sacaron de la competencia. Por lo que podemos decir que el equipo de contenientes necesita a buenos atletas urgentemente. Y de estos dos participantes, la verdad te han levantado muy bien en esta circunstancia. Y nos referimos obviamente a Horacio y a Karime. Son los dos participantes que tan solo el día de ayer tuvieron un porcentaje de efectividad del 50%. Pasaron 10 veces y ganaron 5 entre los dos. La verdad, muy bien en este tipo de situaciones. No vamos a decir que fue perfecto el día de ellos. Simplemente cumplieron como lo hizo Kelvin, que es un participante experimentado. Respondieron de manera correcta. Y la contraparte es la fuga de puntos. De momento, su fuga de puntos fue del lado de Mirna. No logró hacer ni un punto y más bien se dio 4 de 10 a Rojos. O sea, casi la mitad lo obtuvieron a través de Mirna. Donde muchos mencionan, ah, es que solo retan a los nuevos que no logran puntos. Pero recuerden, esto fue totalmente parejo. Los Rojos como lograron 4 a través de Mirna, los Azules lograron 3 a través de Rome. Es decir, la fuga de puntos del lado de Rojos viene del lado de Rome. Aguas porque esos son los dos puntos importantes a resaltar y que tienen que mejorar a ambos equipos. Porque de otra forma van a seguir perdiendo. Ahora que otro de los temas que también me están preguntando mucho en la red social de Instagram es si va a volver Raquelita o no. Muchos están esperanzados e incluso se está corriendo como un rumor de que ya la contactaron de que ya está regresando muy pronto, pero no. De hecho, ella publicó una historia hace algunas, podremos decir semanas, me parece que llevan como dos semanas, donde ella mencionó o aclaró que Exatlón Estados Unidos ya se puso en contacto con Raquelita y le dijeron que no es posible que pueda regresar. Ella de momento ya ha cerrado ese ciclo. Yo la vi un poquito triste. La verdad, a nosotros nos hubiera encantado verla y es por el bien de la competencia. Y siento que hubiera sido lo justo. O sea, lo justo hubiera sido que Raquel no hubiera salido. Pero de momento ella misma confirmó que Exatlón Estados Unidos se contactó con ella y que le dijeron que no es posible que pueda regresar. Creo que era importante aclararlo en este videito y por cierto, el día de hoy también fue su cumpleaños. Le mandamos un abrazo enorme. Ahora que otro de los temas también que están mencionando los seguidores es que están eligiendo los nuevos participantes como incorrectamente. O por ejemplo, Javier, que es nuevo participante. Eso no tenemos que olvidarlo. Javier estuvo detenido por lesión. Llegó como dos semanas o tres después por la lesión y lo ha hecho bastante bien. Incluso está a nada de superar a Pala Fox como líder general en tabla de rendimiento. Lo que mencionan muchos seguidores es que gran parte de los nuevos los están eligiendo por cantidad de seguidores o porque están guapos o porque están bonitas, etc. y no se fijan tanto en el rendimiento. Siento que ese es un punto importante que debería fijarse en la selección de los refuerzos. Obviamente estoy con el sentido de favorecer a Hexatlón Estados Unidos porque lo he dicho muchas veces. Yo amo a Hexatlón Estados Unidos y no me gusta verlo en esta situación. Una situación donde se mancha su imagen. Un reality de esta calidad que nos ha entretenido bastante tiempo y verlo manchado con polémica. Y es parte de ese proceso. La selección siento que es parte de ese proceso de polémica. A mí sí me gustaría que se fijaran más en el rendimiento. Pero bueno, es la información que tenemos hasta el momento. Ya viste, este es nuevo canal y aquí platicamos temas igual de interesantes. No olvides suscribirte, activar la campanita para que seamos más en esta gran familia Madison Estados Unidos. Seguimos siendo los mismos. Somos Robbs y somos Roger aquí en este canal. Pero bueno, me despido. Te mando un abrazo, cuídate mucho, tena una noche increíble, cena delicioso y te mando un abrazo. Nos vemos mañana con más información. Cuídate mucho, bye bye. El episodio del 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 episod